Si se trata de contar No he dejado de cantar Es mi canción un retrato De cada amor del pasado Y los que siguen en mí No sé de qué se trate la vida Me he dedicado a vivirla Y solo puedo decir Que entre las cosas más bellas Como en la playa amaneciendo serena Poder el cielo tapizado de estrellas No he visto nunca algo brillar con tu luz Entre las cosas más bellas Atardeceres, risas, besos, promesas Podría nombrarte cada una de ellas Pero mi favorita eres tú Mi favorita eres tú Cuanto más alto llegué Fue más claro el panorama Eso que no cuesta nada Eso es oro de verdad Y si pudiera dejar Algún mensaje en botella Diría Haz lo que sea Pero dedícate a amar No sé de qué se trate la vida Me he dedicado a vivirla Y solo puedo decir Que entre las cosas más bellas Como en la playa amaneciendo serena Poder el cielo tapizado de estrellas No he visto nunca algo brillar con tu luz Entre las cosas más bellas Entre las cosas más bellas Atardeceres, risas, besos, promesas Podría nombrarte cada una de ellas Claro, mi favorita eres tú 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 Gracias por ver el video